Música Llegaste a estas grebas marineras con un mensaje lleno de fervor logrando un escarceo en estas tierras trayendo la bondad del Creador María Virgen del Valle te arraigaste en este pueblo con profundas sencillas María Virgen del Valle propicia la esperanza elevando nuestra fe Madre excelsa de Jesús vengo a entregarte una plegaria por la paz eres la presencia más hermosa de este lar eres una estrella que nos guía con su luz Virgen del Valle Patrona de Oriente con tu bendición protege a tu gente Virgen del Valle Patrona de Oriente con tu bendición protege a tu gente se cumple en cien años de tu canonización celebremos juntos nuestra gran emoción tú eres un templo de humildad donde van tus hijos a venerarte con la fe más grande y colmada de bondad traigo mi respeto y mi pasión para adorarte María Virgen del Valle tus milagros certifican tu grandeza y tu poder María Virgen del Valle María Virgen del Valle gran riqueza espiritual que ilumina nuestro ser Génesis sublime del Mesías manantial de rosas para tu exaltación te traigo este canto como gran adoración para pedirle madre tu perdón todos los días Virgen del Valle Patrona de Oriente con tu bendición protege a tu gente Virgen del Valle Patrona de Oriente con tu bendición protege a tu gente se cumplen cien años de tu canonización celebremos juntos por nuestra gran emoción ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!